Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Sla y Alil Ibrahim se encontraron en una posición muy exitosa con la serie Manet, donde interpretaron un papel juntos en la serie de televisión que comenzaron. Han llegado a una base de fans en todo el mundo, especialmente con sus seguidores en las redes sociales. Cuando los productores notaron esta situación, primero tomaron a Sla Turcolu de la serie Manet y la pusieron en la serie Cranberry's Cherbit. Ahora es el turno de Alil Ibrahim seyian. A ver qué proyecto te viene a la cabeza. Gracias a estos logros, una de mis famosas jugadoras, Sla Turcolu, logró aumentar increíblemente sus seguidores en Instagram. Una de las razones por las que estos dos jugadores han experimentado tal crecimiento en sus carreras es el poder de las redes sociales. Después de este éxito, como saben, solicitó obtener la insignia BlueTick aplicada por Instagram. Sin embargo, a pesar de todas las solicitudes realizadas por Sla Turcolu, no pudo obtener una insignia de cuenta de Instagram aprobada. Se afirmó que Turcolu, que recurrió a Instagram muchas veces a este respecto, se sorprendió de que Instagram no recibiera la marca azul. En los últimos meses, millones de personas en Instagram, que ha difundido BlueTick en todo el mundo, es muy interesante que aún no haya otorgado una insignia de cuenta aprobada a Sla Turcolu, que es reconocida porque hay muchos perfiles similares. Y confusas imágenes creadas por fans del famoso actor. Sin embargo, según las noticias que conocimos hoy, Alili Drahim Ceyhan recibió un clic azul y sugerente lo anunció en las redes sociales. Sla Turcolu, por su parte, afirmó que reprocha esta situación y oscureció la sección de historia. El círculo cercano de la bella actriz cree que no hay razón para que las redes sociales hagan esto. Otros creen que esto se hizo porque muchas cuentas falsas siguieron a Sla. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.